Soy Sergio Sánchez, pertenezco a una organización de la Ciudad de Buenos Aires donde trabajamos aproximadamente unas 2.800 personas para la inclusión social de recuperadores. La importancia que es ser una agrupación es que todo el mundo sepa que es la mejor forma de poder avanzar y poder tener los logros que de a pocos no pueden obtenerlos. Una agrupación es importante, sea más grande que hay, es para que tenga fuerza y tenga poder de lucha para que se pueda mostrar la fuerza y el liderazgo de toda la agrupación. La lucha de tratar de organizar gente, se sigue organizando todos los puntos de gente que está incluida del trabajo. Nosotros lo conocemos bien porque en su momento fuimos incluidos, cuando éramos excluidos, éramos unos poquitos trabajando, donde se empezó con un grupo muy reducido a tener los logros que hoy tenemos. Hoy creemos que somos de la ciudad, un movimiento que es más grande de todos, donde hay 2.800 recuperadores que se conocen, se reconocen entre ellos y reconocen el movimiento. Los recuperadores de Buenos Aires tienen un montón de derechos. Los derechos es, al trabajar bien, dignamente, su esfuerzo, obra social, sus buenos tributos, sus seguros personales, su guardería para sus hijos, que eso fue visto muy bien en el mundo porque no cualquier recuperador puede tener sus hijos en una guardería mientras está trabajando, cuando ellos no lo tienen que pagar. Se lo consiguió toda la organización para que esto pueda seguir funcionando. Gracias por ver el video.